Si estás buscando una gran variedad de productos para llevar a tu tiendita no te preocupes porque en Zorro Barrotero puedes encontrar todo lo que tus clientes necesitan por ejemplo productos Danone como Danonino de fresa, gelatinas Dani de limón y fresa o unos deliciosos flanes Danet así que ya lo sabes, encuentra esto y más en Zorro la central de abastos de la esquina